Conocer en la verdad La verdad os hará libres Conoceréis la verdad La verdad os hará libres Si elijo los libertarios Seréis verdaderamente libres Si elijo los libertarios Serán verdaderamente libres Verdaderamente libres ¿Cómo seréis? Verdaderamente libres Verdaderamente libres Óiganlo bien Así dice el Señor Yo soy el camino La vida y la verdad Yo soy el camino La vida y la verdad Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Óiganlo bien Así dice el Señor Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres, se llama Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres, se llama Jesús Entre Dios y los hombres, se llama Jesús ¿Cómo se llama? Se llama Jesús Me dime su nombre Se llama Jesús Dime cómo se llama Se llama Jesús Dime en tu escuela Se llama Jesús Dime en tu trabajo Se llama Jesús Dilo donde vayas Se llama Jesús Grítalo al mundo Se llama Jesús Dímelo, dímelo Se llama Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres, se llama Jesús La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador Entre Dios y los hombres, se llama Jesús Se llama Jesús Se llama Jesús ¿Cómo se llama? Se llama Jesús Dime, dime cómo se llama Se llama Jesús Dímelo otra vez Se llama Jesús Grítalo conmigo, mi hermano Se llama Jesús Grítalo más Grítalo más Grítalo más Se llama Jesús Dilo en tu trabajo Se llama Jesús Dile a medio mundo y le encuentro Se llama Jesús Dime a tu compañero Se llama Jesús Dilo en tu trabajo Se llama Jesús Grítalo, grítalo, grítalo Grítalo, grítalo Grítalo, grítalo Se llama Jesús ¿Cómo, cómo se llama? Se llama Jesús El salvador del mundo Se llama Jesús El que murió conmigo Se llama Jesús Murió conmigo Se llama Jesús Se llama, se llama Jesús Se llama, se llama Jesús Se llama Jesús Dímelo otra vez Se llama Jesús Grítalo, muy duro Se llama Jesús Grítalo otra vez Se llama Jesús No te canses, me muerto Se llama Jesús No te canses, me muerto Se llama Jesús